Cada uno pertenece a un contexto y es muy difícil eludirlo. Entonces, una cosa es dedicarle un tiempo a una obra, un poema o lo que sea, a una cuestión en particular. Pero bueno, yo tengo diferentes composiciones y no cualquiera que tenga sus composiciones y sus trabajos. Aunque no nos dediquemos literalmente o que nos dediquemos a tematizar un hecho en sí, estamos atravesados por ese contexto. Y te digo, siento eso, que si tendríamos que estar adentro de un cristal para no estar atravesados, de alguna forma nos atraviesa. Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Contemporáneas. Este espacio es producido por Caparillo en el marco de su décimo aniversario. Mi nombre es Danisa Alessandroni y hoy nos acompaña Alejandra Manzur. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. ¿Querés contarle a los oyentes quién sos? Dale. Bueno, soy compositora, soy pianista, soy docente titular en la Cátedra de Composición, en una Cátedra de Composición, en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. También soy docente en Historia de la Música 3 y 4, en la Carrera de Musicoterapia de la UAY. Buenísimo. Bueno, en estos momentos nos encontramos en una etapa especial acá en Argentina. Estamos atravesando esta pandemia y, bueno, estamos en el proceso de distanciamiento social. Y algo que te quería consultar ahora que estamos todos pasando mucho más tiempo encerrados en nuestras casitas es qué espacio de tu casa habitás más. Bueno, me cuesta un poco la respuesta porque la verdad que soy bastante movediza. Me está costando bastante estar encerrada en casa. Pero bueno, te digo, en todo caso, un par de lugares que son los preferidos. Ajá, a ver. Un poco la cocina de mi casa, donde da un solcito muy lindo a la mañana. Y entonces, bueno, intento lo que puedo, las clases que puedo preparar ahí, sentarme en la cocina y trabajar ahí lo que puedo. Después intento un poco también hacer algo al aire libre. Tengo un pequeño jardín. ¡Ay, qué afortunada! Eso está bueno. Y ahí trato de sentarme ahí también un rato a hacer cosas o a hacer jardinería. Y también, bueno, varias horas me dedico a dar clases dentro de un estudio. Sí, ahí cierro la puerta y doy clases virtuales. Así que, frente a la pantalla. Sí, está arduo el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Me estamos dedicando mucho, me estoy dedicando mucho a la cuestión de la docencia. Un poco porque acabo de tomar esta titularidad y un poco porque esta pandemia nos está obligando a repensar y pensar nuevas formas de la docencia. Sí, tal cual. Hay que aprender de cero. Es como empezar de cero. Bueno, Ale, ahora sí, vamos a adentrarnos un poco más. Contanos, bueno, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Cómo llegaste a elegir la composición como profesión? ¿Cómo fue? Bueno, acá te voy a decir primero la primera conexión que recuerdo, digamos, a partir de, digamos, que fue el motor para estudiar música. Y fue un poco el placer de cantar y de bailar. Ah, bien. Bueno, un poco eso fue el motorcito, digamos, te estoy hablando de muy chiquita, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que me hizo pedir, digamos, empezar a estudiar música. Más o menos a los siete años empecé, bueno, hice varias cosas, nos vamos a detener en todo. Pero más o menos, bueno, a los doce, durante la secundaria, o sea, simultáneamente a la secundaria, fui a la Escuela Nacional de Música, donde empecé mi formación de piano, con mi maestra Azulma Cabrera. La Escuela Nacional es la que ahora es provincial. Ah, sí, sí, acá, muy conocida acá en Rosario. Bueno, ahí, además, digamos, de piano, tenía muchas otras materias, y entre otros, digamos, conocí a algunos compositores, que incluso algunos de ellos estuvieron acá. Bueno, Jorge Horst, Claudio Luan, Estela Perales, sí, tenían diversas materias a ellos, así que los conocí un poco ahí, después me los reencontré en la universidad. Simultáneamente a esto, un poquito antes de haber empezado esto, esta escuela, donde me recibí de maestra ahí, también hice una experiencia muy rica en la Escuela de Músicos, se llamaba la Escuela de Músicos de Rosario. Ajá. Una escuela dirigida, conducida, sí, donde daban clases, Jorge Fandermolle, Pichi de Benedictis, Carlos Casasa, varios músicos de Rosario. Un lado más popular. Un lado más popular, ¿no? Varios músicos de Rosario, bueno, algunos más conocidos, otros menos, pero grandes músicos. Y, bueno, Charlie Pagura, que también es contrabajista, y también es compositor, y él es uno de los primeros con los que tomé clases, porque él tenía un taller de iniciación, y yo fui como los 10 años ahí. Seguí muchísimo tiempo en esta escuela, y más o menos a los 16, 17 años, yo hacía de todo un poco, un poco hice piano, un poco canto, un poco, incluso había expresión corporal, también se le daba un poco del lugar a esto, educación audio perceptiva. Y uno de los últimos años que fui, con una compañera, Ana, que cantaba y tocaba la guitarra, Fandermolle nos daba un taller de arreglos vocales e instrumentales. Entonces yo cantaba, las dos cantábamos, y ella tocaba la guitarra y yo el piano. Y esto fue un poco una semilla, porque la verdad es que me encantó esto de manipular, digamos, tomábamos canciones, todos los repertorios de canciones, pero le hacíamos segundas voces, y arreglos. Tratábamos de escribir como podíamos estos arreglos, y bueno, me encantó. Me encantó esto de manipular, y escribir, y qué sé yo. Entonces, bueno, ahí digo, luego, más o menos a los 18 años, cuando yo terminé la secundaria, tenía como re claro que quería componer, que quería dedicarme a esto. Y bueno, ahí justamente Estela Perales, que estaba ahí en la Escuela Provincial Nacional, consultándole, qué sé yo, dónde podía estudiar composición, ella me dijo que, bueno, que en la Escuela de Música de la Universidad había una carrera de composición, y ahí es que empecé, digamos, la carrera, ¿no? Bueno, y ahí, 1995, fue un año, digamos, fue toda una etapa de descubrimientos, ¿no? Toda la carrera, realmente. Fue un momento muy intenso para mí, de mucho aprendizaje, muy fuerte, pero yendo, digamos, al momento de este encuentro con la composición, ese primer año, bueno, descubrí un montón de músicas que no conocía, lo cual me fascinó. Por ejemplo, o sea, yo conocía entre Bach, es el repertorio de piano, el repertorio de piano, de la enseñanza de piano, van entre Bach, digamos, de Bach, como muy cercano Bartók y Debussy, cosa que me encantaba, digamos, todo ese repertorio, pero yo no conocía todo lo previo. Como el recorrido, digamos, del estudio, era historicista, entonces hacíamos, este primer año nos dedicamos, digamos, a toda la música del medioevo y el renacimiento. Y bueno, fantástico, porque conocí, bueno, toda esta música, este, el contrapunto del renacimiento, antes, qué sé yo, los trovadores y troveros, claro, todo el mundo medieval, todo eso que no conocía. Y luego, no luego, paralelamente, en el mismo año, digo también, la música del siglo XX, o muchas músicas del siglo XX, cada vez más, ¿no? Pero lo primero, digamos, que empezamos a escuchar en las primeras clases, porque era, trabajábamos las maderas, seguimos, ¿no? Trabajando así, el primer año, los instrumentos de la familia de las maderas. Ajá. Bueno, las secuencias de Berio para los instrumentos de madera, música de, sí, música de bares, y bueno, para mí fue fantástico, porque cada vez, y este fue otro descubrimiento, o sea, me sentí que realmente quería dedicarme a esto. Claro. Y otro descubrimiento más, más bien, un encuentro, un encuentro muy importante, fue con Jorge Molina, con mi maestro de composición. una persona alucinante, una persona, bueno, un tipo muy inteligente, una persona muy sensible, muy sensible a la hora de enseñar, nos daba la teoría, y las técnicas, y qué sé yo, pero a su vez, nos contaba, era muy transparente, y se notaba el goce con el sonido, el placer de escuchar esa música, que estábamos escuchando, y muy, muy digamos, de hacer como una cosa, de un fluido de amistad con nosotros, y entonces fue como un recorrido, íbamos a tomar café, bueno, era como una cosa muy agradable, y creo que nos, me tentó mucho eso también, ¿no? Como este encuentro con él, se fue profundizando cada vez más la relación, bueno, porque al principio no, un poco desconocidos, pero, yo terminé la carrera, y luego, justo se fue su ayudante, el ayudante que estaba en ese momento, y él me convocó para ser su ayudante, entonces, ¡qué lindo! trabajé un par de años con él, hasta que él, bueno, él venía de Santa Fe, claro, este, todos los jueves, estábamos todos los jueves, toda la tarde con él, y, y bueno, y en un momento dejó de venir, y entonces, bueno, fueron un par de años que trabajé con él, y después me incorporé, en la cátedra de composición, de Dante Grela, con quien trabajé muchísimos años, y a quien estoy agradecida, porque la verdad es que, bueno, me alojó en su cátedra, si bien, bueno, yo no era su, no había sido su alumna en este recorrido, nos conocíamos de otras materias, y, bueno, y me abrió caminos, la verdad es que, dando clase ahí, también aprendí muchísimo. Claro, pero qué lindo, tuviste, tuviste como íconos muy fuertes, de, en tu proceso, digamos, musical, de aprendizaje y de formación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mencionaste a Fandermole, a Molina, a Grela. Te retomo una cosita que me quedé, me quedé pensando, que no te dije, y que vuelve un poco a esa etapa, digamos, a ese proceso del simultáneo de la carrera. Ajá. A mí siempre me encantaron, me apasionaron, las músicas étnicas, folclóricas, ajá, rituales, bueno, siempre me gustaron un montón, siempre me sentí muy atraída, un poco porque me gustan, digamos, desde el punto de vista, digamos, del sonoro, ¿no? de su, ¿cómo es? Sí, la materialidad. De su resultante sonoro. Ajá, claro. Sí, esa cosa cruda muchas veces. Y por otra parte, digamos, porque me siento, hasta, no sé, admirada, me siento admiración de cómo son creaciones colectivas, de la creación colectiva, ¿no? Claro. De un pueblo determinado, en un lugar determinado, y cómo se construye una música en un colectivo. Eso me apasiona. Ajá. Y siempre había pensado, que me gustaría profundizar en eso también, ¿no? Siempre pensaba, Cuando empecé la carrera, dije, bueno, también me gustaría sistematizar, así como estoy estudiando, esto otro, bueno, sistematizar estas músicas, o por lo menos hacerlas un poco más propias, porque yo siempre había cantado, qué sé yo, cantaba una cueca, cantaba un tango, me gustaba un montón de esas músicas, música de Venezuela, de diferentes partes de Latinoamérica, más que nada, pero bueno, saber un poco más, para incorporarlo como elementos, en mi producción. Claro. Entonces ahí, bueno, en una búsqueda que hice, llegué a encontrarme con Lilian Saba, que es una pianista muy exquisita de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento estaba residiendo en la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, que fue una maestra realmente, empecé a tomar clases con ella, ella trabajaba también en la escuela de Avellaneda, era muy, tenía trabajado mucho el tema, era muy didáctica, y entonces hacíamos un trabajo, digamos, ella me daba material para que yo lea, pero a su vez, a su vez, digamos, trabajo de transcripción, ¿sí? De las recopilaciones que habían hecho los musicólogos, y qué sé yo, ¿no? Isabel Árez, Carlos Vega, bueno. Claro. En ese interín que yo empecé a tomar unas clases, me presenté a una beca de la provincia, de acá, que me enteré que había, y gané una beca. Entonces, bueno, ahí como que ordenamos un poco el estudio, y me dediqué a estudiar el noroeste primero, el folclore musical del noroeste argentino, y luego renové la beca, digamos, pedí otra beca más, porque esto eran seis meses, claro. Y entonces estudié el folclore musical del litoral. Ay, qué lindo. Y esta búsqueda, digamos, esta cosa de tratar de hacer propios estos lenguajes, siguió siempre. De hecho, por ejemplo, lo continué, digamos, cuando pude, ¿no? en la última materia que rendí en la Escuela de Música de la Facultad, que era Seminario de Investigación con Omar Corrado, bueno, con un colega, con un compañero que también trabaja en la universidad, Fernando Fracchia, hicimos un trabajo, un pequeño trabajo de investigación, en este caso, digamos, estudiando los recursos interpretativos del chamambe. Ajá. Entonces, bueno, siempre esto... Claro, lo folclórico también muy presente, digamos. Y Ale, esto que nos estás diciendo, bueno, me encanta, como te decía recién, veo que hay como íconos importantísimos en tu vida, en tu formación, de todos lados, de lo que es tanto de la parte de música vanguardia, música contemporánea, pero también en la parte folclórica, de la música ritual, como decías vos. Y te quería preguntar, ¿cómo haces a la hora de componer en tu proceso creativo para hacer un tejido con todas estas músicas diferentes? ¿Cómo es ese proceso tuyo? Mira, primero te digo cómo arranco la composición. En general, busco un tema, un eje temático, para partir. Un eje que me brinde universos imaginarios, un poco que sea como un punto de partida, ¿no? Para imaginar un poco la idea de la forma, las duraciones, ¿sí? Para ordenar un poco al principio. Luego, soy bastante caótica para componer. O sea, estas cosas que voy estudiando, estos materiales que me atraviesan y que forman parte, digamos, algunos un poco con más sabiduría de ellos y otros que están ahí como un poco más sin saber de qué se tratan, pero que me gustan. Van apareciendo, o sea, los dejo que aparezcan. Entonces, hay un primer momento, que es la elección de un tema. Segundo momento, que es, digamos, de dejar disparar los elementos, los materiales, dejar los que jueguen entre ellos. Ahí aparecen lo que aparece, o sea, aparecen los lenguajes diversos. Y dejo que fluyan y que jueguen. Cuando digo que jueguen, obviamente que los voy a jugar yo, no es que juegan solos, ¿no? Pero lo digo en el sentido de que no me pongo demasiado a estructurar esta cosa, sino que esto sucede. Ajá. Y esto voy y vengo, voy y vengo en el sentido de que voy de una parte de observación de lo que pasó, vuelvo a la improvisación, incluso trabajo con una cosa corporal e interpretativa, voy probando con la voz, con el piano, con algún instrumento de percusión, lo que voy por ahí necesitando para mostrarme un poco lo que se me, digamos, cómo va sonando, cómo, bueno, ayudándome en esto. Y, bueno, por supuesto, en algún último momento, o unos últimos momentos, hay como una, sí, un ordenamiento de estos materiales, y un momento, digamos, donde voy descartando, un momento más plástico, donde voy descartando cuestiones que, bueno, por ahí no vienen bien en este momento, o que, qué sé yo, que dejo para otra obra. Claro. Y, este, bueno, acotando, alargando, este, bueno, y si necesito algo más, lo busco otra vez, ¿no? Pero la búsqueda en general es desde la improvisación, y no desde la previa organización de qué material voy a usar. Claro. En general, no digo que alguna vez no suceda. Qué bueno, qué bueno, claro, al tener esa mochilita de experiencia llena de todas estas músicas, cuando te pones a componer, y te pones en este juego que vos decís, surgen todos los lenguajes juntos, digamos, aparecen materiales de todos lados. Esa es la idea, qué sé yo. Qué bueno, qué bueno. Y también trabajar un poco con las herramientas y las cuestiones que me enseñaron en el transcurso, digamos, de la carrera y de la vida, ¿no? Claro, por eso, todo, todo junto ahí, converge en tu proceso de composición, todo. me encanta. Bueno, y al principio de la entrevista me estabas comentando que de chiquita te gustó mucho la música y el baile, y estaba pensando que en tus obras, en algunas de tus obras se nota como una especie de interdisciplina, que trabajas con otros campos artísticos como la danza, como el teatro, la poesía. ¿querés contarnos un poco más de esas primeras vivencias que tuviste en tu formación que tengan que ver con estas otras disciplinas que no son la música? ¿Cómo fue? Bueno, como te decía al principio, siempre, digamos, de chiquita me gustó bailar, siempre intermitentemente lo hice, aprendí danza, primero clásica, española, después folclore argentino, tango, bailes centroamericanos, o sea, siempre me gustó, y bueno, y otras cuestiones, digamos, como fui a la secundaria, Nigelia Soria, que es la escuela, era la escuela nacional de danza, compartía lugar, espacio, digamos, y muchos momentos, con la mitad o más de mis compañeras, eran bailarinas, bailarinas, casi todas bailarinas, no bailarines, bueno, por otra parte, en mi casa se le daba un lugar privilegiado al arte, eso también, o sea, en mi casa de la infancia, de la adolescencia, se escuchaba música, bueno, se disfrutaba mucho del arte en general, mi mamá además siempre escribió poesía, y estudió letras, entonces bueno, circulaba un poco también en ese sentido, y bueno, ¿qué más te puedo decir? Algo de todo eso, ¿no? Claro, y cuando incluís a estos elementos, estas otras disciplinas en tus composiciones, ¿qué es lo que más te gusta de poder trabajar con todas estas cosas? Me gusta todo. Me resulta muy entretenido, o sea, en primer lugar, significa encontrarse con otra persona, claro, ¿no? Eso ya es más, bueno, es lindo, ¿no? Porque la composición es algo bastante solitario en un sentido, entonces esto enriquece ya desde ese encuentro. Por otra parte, en un intento desaforado de entender el otro lenguaje, porque a mí me puede gustar un montón de cosas, pero yo no conozco otros lenguajes, conozco el lenguaje de la música, incluso siento que es inabarcable, entonces, bueno, es un intento por entender, como si habláramos dos idiomas diferentes, y hacemos un intento, ambos, ambas personas, de llegar a entender la otra persona, qué me está pidiendo, digamos, qué está haciendo, y yo entender qué es lo que tendría, digamos, qué hacer para satisfacer a este otro, digamos, este otro universo, ¿no? Este otro lenguaje. Y esto te hablaba en el caso de que alguien me lo pida, y en el caso de que alguien me lo pida, digamos, me pilla la música, la música para alguna otra arte, para trabajar en diálogo con ese lenguaje, me sirve de disparador, por otra parte, así que también es muy lindo eso. A veces me gusta trabajar con una decisión mía, un tema mío, pero también me gusta que meterme en otro mundo, no solo en el lenguaje, en el mundo de otro, ¿no? Como está bueno ser como enter de afuera, ¿no? Claro, qué bueno. Bueno, hablando de interdisciplinas y convergencias artísticas, esto me lleva a pensar que una de las obras quizás muy, muy icónicas tuyas es la Suite Contragolpe, que es una obra que incluye a otras artes, danza, poesía, bueno, y es una obra que tiene un vínculo muy importante con tu historia de vida, con tu historia personal, también con la historia política y social de la Argentina, y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de creación y todo el vínculo con la Suite Contragolpe. Bueno, sí, como vos decís, Suite Contragolpe tiene un fuerte contenido, digamos, tematiza, un hecho, un hecho, trágico, te diría traumático para mí, un hecho trágico de la historia de nuestro país, un hecho trágico para todos los argentinos, que nos marcó a todos, como ciudadanos, te decía traumático porque, bueno, yo soy sobreviviente de este hecho traumático, y bueno, entonces, el tema, digamos, me toca de una manera diferente, digamos, bueno, que si no lo fuera, ¿no? la obra fue así, la cuestión, yo leí un poema de mi mamá hace muchísimos años, que ella había hecho, que tematiza, digamos, que ese poema en realidad tematiza estos hechos, ¿sí? su visión, su, ¿sí? atravesado por su subjetividad. Yo leí ese poema, y sentí como que me gustaría, como que tenía muchas imágenes, muchas imágenes, digamos, como un, tenía mucho contenido, y muchas imágenes diversas, ¿sí? Si bien trabajaba sobre una temática, tenía muchas imágenes diversas, ¿no? Imágenes sonoras, ¿no? Se me ocurría un poco cómo, pero todavía como que no se me ocurría del todo. Entonces, lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé, y en 2013 me presenté a una beca del Fondo Nacional de las Artes para producción. Bueno, para, fue un poco un motor, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tomar ese poema, que se llama, sentía, digamos, que era para algo largo, algo importante, y unos cuantos instrumentos, o que se me ocurría que era complejo la cosa. Y entonces, empecé, ¿no? Empecé a desarrollarlo, empecé a desplegar, digamos, como te digo, ¿qué hago con esto de la improvisación? Empecé a desplegar ideas. Claro. ¿Qué, digamos, qué ideas se me ocurren, ¿no? Y ahí, con estas ideas que te digo, que empecé a sentir que se me ocurrían, es que fui armando, que era una suite, y que tenía diversas piezas, ¿sí? Estas imágenes sonoras, las fui desplegando en piezas diferentes. La primera se llama Golpe, que es como, la idea es como un golpe rotundo, una cosa así, muy, esta cosa de lo trágico, de, bueno, de ese comienzo, ¿no? de ese momento tan trágico. Tiene una segunda pieza que se llama Desolación, de alguna manera que alude, digamos, a una cosa del poema que es de hilacha, de derroto, de despojo, de soledad. Y ahí esa soledad y ese despojo enseguida me remitieron a la baguala. Me imaginé como la soledad de la montaña, el despojo en relación a los instrumentos, que son muy pocos, que es una, un cantar, una voz, una caja chayera, el despojo en el sentido de la cantidad de, de notas, ¿sí? O sea, tiene una estructura interválica de, de tres, este, tres notas nomás, de un acorde mayor desplegado. Ajá. Y bueno, y algunas que otras notas ahí dando vueltas. Y, y entonces, bueno, empecé a disparar esta cuestión de, ya me, ya, entonces ahí dije, bueno, voy a trabajar con algo de la baguala. Y empecé a ver cómo, ¿no? Pero empecé a jugar un poco con eso. Después una tercera pieza que se llama Dispersión. que, bueno, hay algo que no te dije que era poco, para qué instrumentos era. Eso lo decidí al principio. Y es que es para un ensamble de once instrumentistas, tres cantantes solistas, mujeres, que en realidad esas, primero era una, después fue dos y después tres. Y eso fue por poco por la de la baguala, porque me pareció que estaba bueno jugar con varias, que cabas con varias, que canten, ¿no? y este... Que ahí, a su vez, perdón que me meto, las cantantes hacían también como una, una parte performática, ¿no? No solamente cantaban, sino que además como que venían caminando entre el público. Improvisando. Improvisando. Ahí les di algunas pautas en relación a esto de las, de los, este, de las notas. Ajá. E improvisaron, ¿sí? Una de ellas tenía una caja justamente, tenía una vestimenta, más o menos particular, eh, dieron vueltas por el, por el, digamos, por el público hasta que llegaron al escenario, porque después había una parte bastante compleja, eh, entonces tenían que ver partitura, ¿no? Y, bueno, luego un coro, que por eso lo retomé, porque en dispersión justamente canta un coro, claro, donde ahí trabajo con el poema entero, por ahí roto, desarmado, en algunos, este, en algunas zonas, ¿no? pero, pero todo el poema entero, decimos, ¿no? Se, se, se trabaja. Y ahí canta el coro, el coro con una parte del ensamble, eh, y ahí hay un ritmo, eh, cruzado un poco con algo de la chacarera, un aire, ese ritmo de chacarera, ¿no? Eh, esto sale un poco de la improvisación, no es que, digo, fue pensado ahí, ¿no? Te lo cuento, no cuento nomás, pero. Claro. Ahí, en realidad, la otra imagen que se me ocurría, disparada de, eh, digamos, del poema, era Contragolpe, que era el último, la última pieza, que eran los últimos versos del poema que tendían a una imagen como de luz, de vida, de volver a nuevos aires, de otro momento, otro momento histórico, de otro momento, eh, otros momentos personales, de otras sensaciones, ¿no? Y, y en el medio, a mí se me ocurrió, dije, bueno, acá, entre todo eso, que era, primero ese golpe, después la desolación, después ese caos, de la dispersión, ¿no? De esas palabras sueltas, como disparos, como cenizas, como cosas que quedaron, necesitaba como una articulación hacia este otro momento, ¿no? La obra, ¿no? Y entonces decidí hacer una obra, una obra, una pieza que se llame articulaciones, ¿sí? Pues en vez de articulación, articulaciones. Y ahí disparándome, ¿no? Con esta forma que te digo, de la improvisación, y qué sé yo, de disparar palabras, e ideas, pensé, articulación, articulaciones, cuerpo, corporal, y, y a su vez, qué mejor por ahí, que el cuerpo, y que el movimiento, y bailarines en la escena, que, digamos, para llevar a un momento, ¿no? vital, y, bueno, qué mejor para mí, digo, ¿no? Eso se me ocurrió a mí, ¿no? No es que sea, pero, bueno, me gustó esa idea de traer la danza. Entonces, ahí convoqué bailarinas, dos bailarinas, y, y esta es una pieza de cámara, donde, este, tocamos, eh, clarinete, saxo, percusión, y piano. Digo, tocamos porque yo la toqué, toqué el piano. Pianista, la pianista. Y en contragolpe, que era la última pieza, que es la última pieza, bueno, ya dije un poco cuál es el contenido, cuál es la idea sonora que a mí se me presentaba a partir de esos versos finales del poema, y, entonces, lo que, bueno, me fui pasando, después de, bueno, este, trabajar mucho con la, con la búsqueda, de los materiales, fue pasando que lo que sentía era que esto era, eh, primero que teníamos que estar todos en escena, que, que estaba bueno, digamos, muchas voces para algo de hacer algo así como cantar un contragolpe, eh, para estar, muchas voces que marchen, muchas voces que estén, muchas voces que transcurran, eh, todos los instrumentos, todas las voces, eh, y, en relación a los materiales, lo que fue apareciendo es una cosa muy ritual, digamos, una mezcla, eh, del comienzo es medio como un ritmo de huayno, después va mutando, digamos, a otros ritmos, también, este, medio, tal vez más afro, más latino, o latino, no sé, latinoamericano, pero proveniente un poco de esta mixtura, ¿no?, con ritmos afro, eh, y después, bueno, fueron apareciendo diversas cosas, por supuesto, fui quitando, poniendo, qué sé yo, pero bueno, la, la idea general de la pieza era esto, de que sea, eh, con esta fuerza, esta energía, sí, de una cosa bien vital, eh, donde la cosa renace, y entonces, bueno, y con las voces, ya no es, digamos, el canto que propuse en dispersión, que era cantar con el, cantar el poema, sino que acá, eh, hay muchos momentos donde es, este, tarareos, eh, sí, voces sin, sin texto, y a veces el texto, eh, con un trabajo bastante minimalista, con un proceso medio minimalista, donde, bueno, hay estructuras que se van variando mínimamente, ¿no?, apenitas, que van variando en el proceso, entonces, este, voy tomando retazos del poema, y lo vamos diciendo. Claro, sí, es una fuerza, es una obra muy fuerte, o sea, tiene mucha fuerza, y además, está, ahí sí, haces que participen todos, el coro completo, el ensamble completo, las bailarinas también. Las bailarinas están al comienzo, cuando se van de, de articulaciones, se incorporan un poco, digamos, a la escena, y después, se van. Claro. Fantástico, bueno, yo, siempre me pasa lo mismo, nos ponemos a hablar en las entrevistas, solo una hora, y ya me empiezo a desesperar por escucharla. Podemos escuchar un fragmento de, de esta suite, ¿qué de esos cinco movimientos vamos a escuchar? Bueno, me costó elegir, pero bueno, vamos a escuchar este comienzo que contaba, que es este, el comienzo de Contragolpe. Bien. ¿Sí? De la quinta pieza sería. De la quinta pieza. Ajá, de la pieza ritual. Exactamente, donde comienza medio con un ritmo, un aire de guayno. Bien, perfecto, entonces vamos a escuchar el quinto movimiento de la suite Contragolpe, que a su vez, la pieza, casualmente también, esa pieza puntual se llama Contragolpe. Se llama Contragolpe, le robé el nombre. Perfecto, bien, ¿querés contarnos dónde, dónde fue tocada esta obra, que la grabación de dónde es? La grabación es del 17 de junio de 2017, y fue en el Parque España. Bien, y puedo agregar un bocadito más? ¿Cómo no? Homenaje. Homenaje. Ah, bueno, sí, es verdad. Compartimos escenario. El enorme privilegio de acompañar, sí, en ese proceso. Fue un ciclo en homenaje a Molina, casualmente, ¿no? No, no el ciclo. Bueno, gracias por recordármelo. No el ciclo, en realidad yo le dediqué el concierto. vos dedicaste el concierto a Molina. Sí, Ah, cierto, sí, me acordaba que había algo así. Ay, qué lindo. Y ya que estamos también, digamos, el nombre de tu mamá, y queda también el nombre de la poeta. Marta Bertolina. Bien, Marta Bertolina, entonces la que escribió el texto. Bueno, vamos a escucharlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Pero cuando veo las obras que sí tienen que ver con eso Y pienso cómo son realidades que nos atraviesan Que están con nosotros todo el tiempo Me surge la siguiente duda y acá llegamos ¿Es posible para algún compositor cualquiera Trabajar desprendidamente de lo político? ¿No estar mediado y componer de forma apolítica si se puede decir? ¿Qué te parece? ¿Es posible eso? Bueno, yo no puedo ratificar nada aquí Solo que te voy a decir lo que pienso yo Uno puede tomar una idea literal A ver, retomo contragolpe para hablar de mí, digamos Y no meterme en otras cuestiones Uno puede tematizar un hecho O puede tematizar una cuestión sociopolítica, cultural o lo que sea Eso es una cuestión Ahora, aunque no, voy más al grano que lo que querés preguntarme Aunque no quisiéramos referir, digamos, a algo en especial Yo creo que nosotros somos como seres ¿Sí? Estamos inmersos en un contexto social, político, cultural, histórico Sería casi un esfuerzo, digamos, un trabajo Alejarnos y querer, digamos, ser No pertenecer Digamos, pertenecemos ¿Sí? Cada uno pertenece a un contexto Y es muy difícil eludirlo Entonces, una cosa es dedicarle un tiempo a una obra Un poema o lo que sea A una cuestión en particular ¿Sí? Pero bueno, tenemos O sea, yo tengo diferentes composiciones Y no, cualquiera, ¿no? Que tenga sus composiciones y sus trabajos Aunque no nos dediquemos literalmente O que nos dediquemos a tematizar un hecho en sí Estamos atravesados por ese contexto Y te digo, siento eso Que si tendríamos que estar adentro de una No sé, de un cristal Para no estar atravesados ¿No? De alguna forma nos atraviesa Voy a irme un cachito del tema Pero tiene que ver Porque me acuerdo de una cosa que decía Molina Que traigo otra vez No sobre el contexto historio Político, cultural Hablaba una cosa muy simpática Del clima del relieve Es como que también, ¿no? Nos atraviesa todo O sea, nosotros vivimos en un lugar En una ciudad o no en una ciudad En un relieve, en un clima Él decía Era de Santa Fe Vivía en Santa Fe Entonces decía Mis obras Aunque yo no hable de esto Seguramente están atravesadas Por el calor, la humedad y los mosquitos Entonces De alguna manera para charlar Cuando charlamos estos temas, ¿no? Si algo está atravesado o no No, no somos seres de otro planeta Somos seres de un contexto Bueno Muy bueno Me encantó tu respuesta Bueno Y ya que te estamos haciendo preguntas Y pidiéndote cosas, Ale Aprovecho para preguntarte Y pedirte que nos recomiendes Algo para escuchar A mí, a los oyentes Que nos están acompañando Uy, es difícil Porque me gustan muchas cosas Pero, bueno La Sinfonía India De Carlos Chávez Ajá Bien Buenísimo Bueno, anotar Compositor mexicano Sí, tomar nota Carlos Chávez Para escuchar Entonces la Sinfonía India Muy bueno Bueno, y ahora sí Antes de llegar al momento del juego Que es el momento nuevo Que le agarra a todos los Compositores Acá presentes ¿Qué será? Les recuerdo antes Que estamos con Alejandra Manzur Que si te gusta Lo que estás escuchando Te pedimos que te suscribas A nuestro canal Que le des like al video Y bueno Así que te pases a visitarnos Por nuestras otras redes sociales Por Spotify Por Apple Podcast Y también por nuestro sitio web Que es charlascontemporaneas.com Donde si querés Y podés También podés Invitarnos Un café Y ayudar Con este proyecto Bueno, ahora sí Llegamos al momento del juego El juego El juego se llama Cables cruzados A partir de ahora Ale Dejaste de ser compositora Me olvidé Se cruzaron los cables Y a partir de ahora Sos una coreógrafa Una persona dedicada a la danza Que en realidad Ya tenés mucho de eso Así que No estaba tan alejado Te encargan Que compongas Una danza Perdón Perdón No que compongas Que hagas una danza A la coreografía No la parte musical Sino La parte expresiva Corporal Y te invitan Te proponen Que invites a trabajar con vos A una persona más Acordate que no estamos hablando De la música Estamos hablando De la parte coreográfica Tenés para elegir A Igor Igor Stravinsky Sí A Aaron Copland Y a Arturo Márquez ¿A quién de ellos tres Eligirías Para que te ayuden A hacer una coreografía? Bueno Bueno Todos son buenos compositores Pero bueno Tengo que decirte que Igor Stravinsky Es mi compositor preferido Ah Mirá Justo Vimos En la tecla Barbijo Mostrarnos ese barbijo Es muy bueno Permiso Ale vino con este barbijo Que tiene impresa La consagración De la primavera Fantástico Me encanta Así que Invitarías Entonces a Stravinsky ¿Y por qué motivo ¿Cómo lo vinculaste Con la parte coreográfica? ¿Por qué? No Bueno Él trabajaba Con la danza Pero no También por una cuestión De esta cuestión De esto De que me encanta ¿No? Que Una imaginación increíble Que parece infinita ¿No? Músicas muy diversas En su En todo su repertorio Y bueno Y un ritmo Que bueno Me apasiona Claro Buenísimo Bueno Muy bien Bárbaro Bueno Y ahora sí Hemos llegado Al final De esta entrevista Ale De nuevo Muchísimas gracias Por acompañarnos Por venirte hasta acá Y muchísimas gracias A todos los oyentes Que siempre nos acompañan Y bueno Será entonces Hasta la próxima Bueno Muchísimas gracias A ustedes por invitarme Bueno Éxitos Adiós Si te gustó Este episodio De charlas contemporáneas Compartilo con tus amigos Y no olvides Seguirnos En nuestras redes sociales Y no olvides No olvides ¡Oh, yeah, oh, oh!